Cuando creas que te mueres Y siempre estaré ahí No, si, tanto tiempo lloraste en un mar A mí, lo que te duele me dolerá Porque si la luz se esconde, el sol de nuevo brillará por ti Y siempre estaré ahí Cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir Cuando creas que te mueres Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Cuando creas que te mueres Siempre estaré ahí Cuando sin razón te quedes Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Eres todo lo que necesito Con tu amor Sé que puedo abrir un camino Pues hoy llegaremos donde Nunca te animaste a vivir Yo siempre estaré ahí No sé, no hay verdad que a veces no duela Ya sé, hay milagros que uno no espera El corazón, el corazón tiene sus razones Yo encontré la mía junto a ti Y siempre estaré ahí Cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir Cuando creas que te mueres Cuando creas que te mueres Siempre estaré que te mueres Cuando creas que te mueres Cuando creas que te mueres Cuando creas que te mueres Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Seré tu azúcar Seré tu sal Seré tu luna La más pura oscuridad Seré tu luna Seré tu luna Nada en este mundo Nos separará Siempre estaré ahí Cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir Cuando creas que te mueres Podrás confiar en mí Solo por amor Cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir Cuando creas que te mueres Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Cuando creas que te mueres Siempre estaré ahí Cuando sea no lo que quieres Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Solo por amor Siempre estaré ahí Cuando creas que te mueres Siempre estaré ahí